¿Qué pasa riders? Bienvenidos a un race vídeo más de mi canal Borja DH Riders Pues sí chavales, pensaba que no le iba a decir pero esto va a ser la última carrera de la Copa de España de Enduro 2022, porque no hay más, es la última, Castejón de Sos, tengo muchas ganas de esa carrera porque me han dicho que es muy dura, muy exigente y por lo que he visto son 30 kilómetros, 1400 de desnivel y como siempre nos vamos en la furgo, hemos colocado la bici y vamos a acabar de colocar las últimas las últimas cosas, tenemos aquí un copiloto que nos va a acompañar esta carrera, a ver si aguanta y nada, vamos a acabar de rellenar la furgo como he dicho y ponemos rumbo a Benasque, Castejón de Sos Madre mía, vaya carretera tú, no sé por dónde estamos viniendo pero una buena buena va a subir con la bici y carretera qué pasa riders, buenos días, bueno estamos a viernes, ayer llegamos por la tarde, descansamos, dimos una vuelta y hemos dormido aquí en Cerler hemos subido arriba a lo más alto del valle y aquí hay unas vistas increíbles ahora vamos a bajar a Villanueva, a Villanova, perdón, que es donde acaba el TC1 y el TC2 y vamos a hacer un buen track walk porque hoy aquí en la carrera de Castejón no se puede entrenar los viernes, así que toca patear y ver el circuito para quedarnos con los tramos más delicados y especiales así que nada, vamos para allá, vamos a recoger y nos vamos a ver el TC2 bueno chavales, ya estamos aquí en Villanova, aquí es donde acaba el TC1 y por allí por el mismo pueblo el TC2 vamos a subir caminando, ya que no se puede entrenar, vamos a subir caminando alto y a ver qué tal es bueno, pues por lo que se ve, esto parece como una calzada romana, que no tiene mucho, solo que hay que seguir la línea y cositas así que tienen variante por fuera o variante por dentro pues tener claro que se puede hacer ahí la curva más amplia ir un poco más rápido pero no tiene mucho vamos a seguir bueno y aparte de ser calzada romana tiene trozos que son muy rápidos mirar esto esto es una recta para abajo hay que tener huevos de soltar el freno y para abajo no hay más pues llevamos casi un kilómetro tenemos el primer soldado abatido ya el lady ya no puede más le parece dura mirar por aquí pasa un raíz aquí tenemos uno de la organización que pasa ahí lo tenemos que tal nos queda mucho bueno si estáis en un tercio del recorrido aún les queda perfecto pero hay sombra ahí lo tenemos organización no se puede entrenar caminar pero este camino es el de subida y mirar no sé si lo veis pero 17% tocará apretar subiendo bueno chavales pues mirar ya estamos aquí en el inicio de el tc2 pensaba que iba a ser más que había más subida pero la bajada no tiene nada pensaba que iba a haber senda algún trozo pero nada es todo single track por la línea lo que pasa que algunos irán así y otros irán así y ya está vamos para abajo bueno pues mira estamos aquí en la parte en la parte llegando ya casi al final del circuito mirar qué vistas tenemos aquí allí al fondo tenemos castejón y aquí esto de aquí es villanova que es donde donde llega la senda pues ya está ya hemos llegado final del tc2 nada pensamos que va a tener algo complejo pero nada un camino cuatro piedras cuatro peraltes y poco más así que nada ya hemos hecho el track walk del tc2 y no sé esta tarea a lo mejor hacemos alguno más pero esto es lo que lo que hay ahora descansar y al río pues esto es lo que tiene pirineos acabamos tc2 y mirar lo que tenemos detrás mía caballos semisalvajes increíble uno por aquí pero es que mira lo que tenemos aquí pues ya está con esto acabamos el tc2 qué chavales vaya recoger y bueno salía vaya sitio te has pillado de agua cristalina bueno chavales viernes vamos a por el dorsal nuestro colega el patrón javi vamos a ver si tenemos el dorsal y ya tenemos una cosa menos bueno pues aquí tenemos la salida y lo que será el podium como veis ahí pone que es carrera de cualifier en el mundo dice que es cualifier oh my god bueno chavales ya estamos aquí vamos a empezar a acicalar la bicicleta con modo carrera hemos colocado aquí a un compañero que si me dejan vendrá conmigo la carrera dorsal y cosa importante que se ponen las carreras ponemos un gomet en la llanta y otro en el cuadro para no cambiar ruedas ni cuadro el que pueda y lo más importante mirar aquí pegatina con el horario de salida salimos a las 9 y el primero 10 y 20 11 25 12 una y la última a las 2 lista guachaba buen recoger y buen recoger y chavales no 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 que no ya estamos redis aquí con el equipo bay chaval pero estrenando bici chaval chaval una perra pero influencer Mariete a tope con sus 5 Vaya team chaval Un buen team Vamos para arriba, al TC1, tramo de subida carretera Bueno chavales, hemos llegado al pueblo de Chia, 1180 Y aún queda subida, pendiente máxima 20%, ojito Ya estamos arriba chavales Bueno chavales, empezamos TC1, tramo contra penalti Hay que ir con cuidado Uh, el árbol Oh shit Oh shit, es fácil ¿Vale? bueno chavales hemos hecho el tc1 como habéis visto lleno de gente no se podía casi ni bajar y muy lento no nos hemos quedado con nada así que nada vamos caminar a 2 y nos tocará vernos la bajada bueno chavales ya estamos arriba inicio tc2 vamos chavales inicio tc2 pasos vamos chavales inicio tc2 pasos mas vamos chavales ¡Suscríbete! 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 Bueno chavales, TC 2 hecha. La verdad es que ayer pensaba que no tenían nada, pero hoy al bajarlas... tienen tela, encima esta es larga, último tramo físico y mucho peligro de joder la bicicleta porque vas pegando llantazos, arriba deshinchao y voy a tener que hinchar últimos ajustes y nos vamos a por la 3, bueno vamos caminos de c3, mirar la montaña de enfrente es por la que hemos bajado, ahí tenemos villanova a la derecha la 2 y a la izquierda la 1 y ahora vamos por aquí a por la 3, let's go chavales, pues parece que se sube, parece que la 3 también está un poquito alta, vaya tela si, si, pon el turbo como tu colega, venga, así está el tema en la salida de la 3 bueno chavales, inicio de c3, vamos a ver esta a vista, vale, no hemos andado, no lo hemos visto, no sabemos lo que hay, así que vamos al lío tramo rápido encima la piedra, curvas cerradas, derechas ya nos abrimos por arriba abajo velocidad madre mía, si hay curvas chaval si me dejas pasar cuando puedas, gracias bueno, pues aquí, aquí acaba el TC3. Camino de sombra y perfecto. Vamos a por la TC4. Bueno chavales, TC4, vamos a ver qué tal. Por lo que han dicho, muy nueva, natural. Vaya curvitas. Acabamos por lo que se ve con pedaleo. Bueno chicos, ya hemos acabado el TC4. Bueno, entrenos acabados, ya nos hemos duchado. Mira la cocinera, qué comida nos ha preparado aquí. Madre mía. Salmolejito, pimiento. Bueno chavales, pues entrenos acabados, ya hemos comido, hemos descansado. Y ahora estamos aquí en el río, vamos a meter las piernas un poco a remojo, hacer unos estiramientos, a darnos un poco con la pistola en los músculos y a descansar perfecto para mañana. Música. 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 Tarsal número 12 Gracias Venga Vale No te hace falta nada, ¿no? No Vale Bueno chavales, ya estamos arriba Madre mía, la cola del paro Está la cosa mal, porfa, no me sé nada El último día estudiando a última hora, macho Bueno chavales, primera TC hecha Lo primero de todo Ya sabéis que esto es una carrera No se puede grabar Y me es súper difícil grabar lo que es una carrera entre los nervios En la hora de salida Algún fallo mecánico Muy jodido Entonces Con lo que pueda sacar Os lo pongo Pues nada, primera bajada hecha Bastante seguro No quería pasarme de vueltas Sí que es verdad que al ser una bajada que he hecho una vez Pues Costaba acordarse Pero bueno Han habido Trazadas que no he hecho Pero Lo he dicho Bajada limpia Ahora Toca subir esto Me cago en la puta Vamos Al TC2 A ver, a ver Cómo está eso Cómo está la maneta esa Ni XG ni nada Chavales Queda la maneta A tope, ¿no? A tope Vamos ahí Por arriba, ¿no? Cuidado, eh Por arriba por el otro lado Unos para abajo Unos para abajo Venga, vamos Venga, vamos Venga, ánimo, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡La tope! ¡Qué pape! ¡Gracias! 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 TC2 ha acabado Le he dado todo No sé resultados No puedo decir nada Me he inmolado Bueno Gente, mi gente Vamos camino a la última Pero Estoy un poco cagado Por si puedo soportar El nivel de De las piernas Porque Las tengo bastante cargadas No sé si voy a poder llegar Porque aquí hay un montapié Ya veremos Me acabo de tomar una barrita Hemos hecho el TC3 Y por ahora Bien Algún error que otro Pero todo el mundo está igual Todo descalado Sacando pie a lo motocross Pero bueno Hemos llegado abajo Y vamos A por el TC4 Y último ¡Guau, chavales! Va a estar jodido el tema Ya estamos aquí arriba De la 4 Pero Mira por ahí La que está cayendo Se ilumina Se ilumina el cielo Por ratos Mira, por allí Ya está saliendo el sol Mira, mira 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 cómo se ve en la cámara Mira el agua Como se ve en la cámara Bueno, chavales Ya estamos arriba Esto Se empieza a complicar Mirar Dónde tenemos el agua Justo donde hemos hecho la 1 Vaya tela Yo creo que nos mojamos Ojo con el relámpago ¡Guau, chavales! ¡Felipe! Pues ya está, chavales Ya se ha puesto a llover Ya la tenemos aquí Última subida Última bajada Y se pone a llover ¡Guau, chavales! ¡Guau, chavales! ¡Acabamos! ¡Menudo tramo, chavales! He ido Pero así, ¿sabes? A Marrategui Pero bueno Hemos llegado abajo También tenía miedo De que se me subieran las piernas Porque me estaban dando calambres ya La lluvia de arriba inhumana Ya dejó el circuito Muy, muy delicado Así que Este tramo no me habrá salido tan Tan bien He ido muy despacio Pero quería llegar abajo Así que Nada Vamos a entrar a meta Y os cuento resultados Porque Todavía no tengo nada muy claro ¡Fua! ¡Piedra! ¡Hola, mi amor! Se ha bajado Pero parado Parado En las primeras curvas Así despacio de la bici hacía ¡Fua! 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 ¿Qué tal? ¿Está bien? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Fua! 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 Y atención Porque acaba bien ¿Qué te da en la carrera, tío? Muy bien Muy contento Muy buenas sensaciones Nos ha gustado mucho Que lloviera en el último ¿A ti te ha lloviado también? A mí sí Flipas De locos, ¿eh? El primer trozo estaba Cogía la curva Y hacía la bici ¡Fua! ¡Hostia! Tenemos a las tres bestias ¡Ergar! ¡Cargollo! Campeón de la carrera Ergar Y campeón de la copa ¡Mamá! ¡Hasta el final! A ver mamá Dame la cerveza buena De haber acabado Este es tu trofeo ¡Guau! ¡Eso sale! Bueno, chavales Ya hemos acabado el Open Al final hemos hecho En la carrera Décimos Sextos Elite O sea, de locos Una posición súper buena Muy contento Porque cada carrera He ido mejorando Una carrera más Y me meto ya dentro De los diez primeros O sea, que muy bien Ya veremos Os pondré por aquí La clasificación total De Scratch del Open Y Elite Porque todavía no la sé Y nada Así acaba Así acaba la carrera Pasando las ovejas Por entre Por entre la furgo ¡Vale! ¡Hasta luego! Bueno, chavales Lo he dicho Después de pasar Todas las cabras Ya estamos aquí En Barbastro Acabamos Open de España Espero que os haya gustado El vídeo Este vídeo me lo he currado Y... Suscribiros ahí Un buen like Y nos vemos en más RACE Vídeos ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!